La sala de cine Fundación Ángel Ramos, ubicada al lado del C3TEC en Caguas, es única en Puerto Rico. Cuenta con una avanzada tecnología audiovisual que asegura el máximo nivel de calidad en la proyección de películas y anuncios. 191 butacas, proyector Sony 4K, sistema 3D con sonido Dolby Digital 7.1. Al anunciarte con nosotros, obtendrás calidad de producción, audiencia cautiva, mayor competitividad, valor y alcance. Coloca tu anuncio en el cine y supera la competencia, porque estarás a la vanguardia con las nuevas tendencias en mercadeo. Aquí tu dinero rinde más y conservarás tu audiencia cautiva. Pon tu anuncio donde debe estar, porque tu negocio es nuestro negocio. Sala de cine Fundación Ángel Ramos, un cine con propósito. Gracias por ver el video.